El jardín de las auroras Hoy me trae un nuevo día De una silla, de su vida, de mi amor Hoy, el mártir de tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Mi morena, mi hinchajeña, mi verguerice Allá va el coser, es el ropro de tu corazón Sin frenar su pasión, se fue el campo verde del amor Al mirar el manjar, en la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos, en tu sombra esterida de amor El poema de tus besos lo leí dentro de mi alma Y en las sientas, mansas aguas de cristal Sosa de cuiri de mis días Y la lluvia de verano Y en tus manos, buena noche, un traquinar Allá va el coser, es el ropro de tu corazón Sin frenar su pasión, se fue el campo verde del amor Al mirar el manjar, en la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos, en tu sombra esterida de amor Agitando pañuelos de mí Calencia al bailar, airoso perdí Me fui diciendo adiós Y en ese adiós que no he entregado querés Agitando pañuelos me fui Qué lindo añorar, la zamba de ayer Agitando pañuelos me fui Qué lindo añorar, la zamba de ayer Yo me iré, tú vendrás Yo te llevaré, mi rancho se alegrará Agitando pañuelos me iré Agitando pañuelos me iré En mi mirar, ángel de alcalá Agitando pañuelos me iré Cantando esta zamba de ti que te habitar Encontrarás en mi tierra, cantaré de esa mamá Para que nunca te olvides ¡Vamos Santiago Marta! ¡Todos ya! ¡Aplausos arriba! ¡Arriba que entra, Hernando! ¡Eso dice! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las lindas! ¡A las dos! Cuando llega la noche, si pasa, mira, me rí Seguro que a algún lugar se besa todo el rocío Colgado y de viajero lo que siente mi marizado Seguro que a algún de querer Aún no se quiera un hermano ¡A la una! ¡Y se acaba la mar! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Corrita que va naciendo de mi corazón travieso Que se cojira en el alma Cuando se agranda el silencio Encontrarás en mi tierra, cantaré de esa mamá Para que nunca te olvides A lo más grande a lo marcar Salir, lucero, salir Salir, que te quiero ver Aunque la nube se trape en sal Y si sabes querer En la fiesta, la cegada Es conmigo de bailar En el repique del bombo Las penas se han de olvidar Salir, lucero, salir Salir, que te quiero ver Aunque la nube se trape en sal Y si sabes querer Mateo, Mateo